¡Hola amigos! Ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo al rojo, más rojo que nunca. Y vamos a presentar a nuestros invitados. Con nosotros está Luis María Pardo. Buenas noches. Presidente de Justicia Europea. Digamos Justicia Europea. No lo vas a decir nunca bien, pero... ¿Quién puso ese nombre? Ya no está. Ah, ya no está. Fue eliminado, ejecutado del partido. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, luego hablaremos, pero esto se pone más calentito todavía. Después del informe de la Complutense, que han dicho aquí, sálvense quien pueda, y que caiga Begoña. Y esas tres facturas que directamente la implican en una apropiación indebida. Y otra que le implica en una usurpación de funciones por adjudicar un contrato, presuntamente, verbalmente, desde el punto de vista, en una administración pública, y firmar una factura, que no puede hacer ella. La verdad es que hoy, con el presidente Sánchez en el informe del bulo, en la ley del bulo, que haya aparecido esta información de la Universidad Complutense de Madrid, pues es una cosa maravillosa. También hoy ha salido una noticia muy importante del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que desmiente a Ursula von der Leyen, que quiere ser entronada de nuevo emperatriz de Europa. Y bueno, tenemos a Sánchez, tenemos a von der Leyen, tenemos a la mujer de Sánchez imputada, ya no por dos delitos, sino seguramente por más. Y entonces, ¿qué va a suceder a partir de ahora? Porque, claro, esto ya no es para en las rotativas, que decía el Partido Socialista. Por cierto, me pregunto, ¿va a venir el Partido Socialista el viernes a la planta sexta de Plaza de Castilla, como estuvo su jefe de prensa, del que, por cierto, la decana de los juzgados de Plaza de Castilla no ha dicho ni mu? Porque está muy bien de que digan que hubo periodistas que querían ejercer la libertad de información en la planta sexta, pero no se está diciendo nada de aquellos que entraron, como el jefe de prensa o el jefe de lo que sea, el Partido Socialista estuvo allí. Lo importante del día de hoy es que la Universidad Complutense de Madrid, en un informe que ha sido filtrado a la prensa, en El Mundo y otros diarios, viene a reconocer que hay una investigación abierta y que son incapaces con los medios que tienen de continuarla, dando a la autoridad judicial todos los indicios para que continúen respecto de una posible apropiación indebida, usurpación de funciones, y vete tú a saber esquemas delitos en una escalera que parece esto ya el castillo de naipes que se va cayendo. Pues vamos a presentar también a nuestra querida María Montero. Buenas noches, María. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Que hoy vamos a contar dos exclusivas que traes. Recién llegan a las Islas Canarias, que no me quiero perder esta semana. Pues amigos, tampoco se las pierdan ustedes a las dos exclusivas. Pero vamos a leerle una noticia. Atención, The Times define de esta forma la situación de Pedro Sánchez por lo de Begoña Gómez. Directamente habla que la situación de Begoña Gómez es lamentable. Es todo lo que está diciendo The Times. Señor Asistiver, buenas noches. Muy buenas noches, señores. ¿Qué tal? A ver si sale ahí en pantalla, si allá la tenemos. Bueno, esto de Begoña Gómez, que estamos hablando todos los días. Sánchez tendría que haber dimitido ya. Es un escándalo internacional. Cada día están saliendo más indicios de delitos. O sea, es que a este paso no va a haber código penal para poder aplicárselo a Begoña Gómez. Porque es que no se ha saltado ni uno. Sí, sí, sí. Pero fíjese que la noticia del Times es peculiar porque ni siquiera entra en la relación de causalidad entre los contratos y las reuniones. O en el tema de que Barrabés, el propio Barrabés, haya impulsado el máster de Begoña. Ni entra siquiera en que las empresas que han sido favorecidas por la mujer del presidente del gobierno, a su vez, le han favorecido a ella participando económicamente en su cátedra y en sus mil historias. Ni siquiera entra en eso, que son indicios delictivos, sino que entra en una cosa que en el extranjero tiene más claro, que son los condicionamientos éticos. Es decir, el empresario que recibe 23 millones de euros en contrato de la administración de Pedro Sánchez se estaba reuniendo con su mujer y recibe contratos de 23 millones. Y además, en esas reuniones con su mujer, dos de ellas al menos, participa el propio presidente del gobierno. Bueno, esto será juzgado como delito, como no delito, se demostrará una relación de causalidad o no. Pero esto, lo que dice el Times, es que no necesita decir más, lo que está diciendo el Times es, bueno, suponemos que mañana el presidente Sánchez saldrá a explicar que es mentira, que no se reunió con su mujer, el empresario Barrabés, o dimitirá, como habría pasado en Inglaterra, si la situación fuera la misma, o en cualquier país europeo que se precie. Porque, claro, por lógica, si tuviera ética, si tenía moral, si tuviera un mínimo de sentido democrático, ya se hubiera marchado. Pero esto, cada día, es ya casi como Hitler en la Segunda Guerra Mundial. Está diciendo a su pueblo que está ganando la guerra, aunque ya los soviéticos están en las puertas de Berlín. ¿Cree usted que Sánchez va a estar hasta el último minuto, hasta el último instante, intentando salir de este embolado que le ha metido su mujer? Bueno, no tengo ninguna duda. O sea, que el mismo día, el día anterior o dos días antes de que su mujer declare como imputada ante el juez este, esté el presidente del gobierno anunciando que va a repartir 100 millones a sus medios afines con una excusa estúpida, como es la digitalización. ¿Para qué? Para premiar y fomentar al mismo tiempo que no informen contra su mujer o contra su entorno más cercano. Pero fíjese que el Times y todo lo que está ocurriendo, o sea, ustedes tienen ahora mismo allí al abogado o al representante de una de las acusaciones populares que les explicarán más cosas. Pero es que, sencillamente, sin demostrar ningún tipo de delito, aunque la mujer fuera absuelta, ¿qué hace la mujer del presidente del gobierno? Reuniéndose ocho veces, me sigo a la que fuera una, con un empresario en la sede del gobierno, en el Palacio de la Moncloa, en la sede de la presidencia del gobierno, en el Palacio de la Moncloa. Y encima se demuestra que ese empresario le está favoreciendo a ella y ella está favoreciendo al empresario. Y por si no es ya una clara infracción ética gravísima, por si no lo parecía, se revela que al menos a dos de las reuniones acudió el presidente del gobierno. Claro, ¿por qué? Porque lo que estaba haciendo la señora Gómez es lo que decía que hacía, es decir, conseguir fondos públicos para sus amigos o para amigos empresarios, para magnates, como dice el Times, para magnates que, a su vez, en contraprestación o como parte del negocio, le favorecían a Begoña Gómez de muy variadas maneras. Y ella, recordemos que redactó cartas de apoyo a este empresario que obtuvo como poco 23 millones de euros en contratos. Quiero decir, no hace falta ya ningún delito. Con esto, el presidente del gobierno debería estar, debería haber dimitido, haber abandonado la Moncloa y estar siendo sometido como ciudadano particular a una comisión de investigación. A mí me parece gravísimo. Y, además, aprovechando que ustedes van a tratar ahora el tema penal, déjeme insistir en una cosa que yo digo una y otra vez. Las acusaciones populares y el juez están haciendo su trabajo. Pero la oposición, los políticos, deberían dejar claro esto que le estoy diciendo. Es decir, ya lo que se sabe, lo que ha hecho Begoña, lo que el propio Pedro Sánchez no tiene más remedio que admitir que ha hecho él y su mujer, eso es suficiente para obligar a la dimisión inmediata del presidente del gobierno. Condicionarlo a una condena penal es peligrosísimo, ¿verdad? Es peligrosísimo porque la absolución, la posible absolución o archivo del tema de Begoña Gómez, que esperemos que no se produzca, va a desencadenar la venganza más salvaje que vieran los siglos desde que Chávez cerró toda la prensa opositora. Pues, don Asís, como siempre, un placer tenerle aquí en El Mundo al Rojo. Recibo un fuerte abrazo. El placer es mío y resistan porque Sánchez va contra ustedes y va contra todos los que queremos opinar libremente. Efectivamente, estos son momentos muy críticos de nuestra democracia y esperemos que el bien triunfe sobre el mal. Un fuerte abrazo. Un abrazo a todos, muchas gracias. Y vamos a continuar porque, atención, Begoña Gómez se reunió con el vicerrector de la Universidad Complutense tres días antes de declarar ante el juez. ¿Por qué se reunió Begoña Gómez con el vicerrector de la Complutense, señora Montero? Bueno, esa es una gran pregunta, pero realmente yo preguntaría algo más. Begoña Gómez ha tenido conversaciones previas a su declaración, no declaración judicial, con el que era vicerrector en ese momento, con Doadrio, que realmente es el que controlaba la cátedra extraordinaria, que la adjudican a ella y que está citado a declarar este próximo viernes en el juzgado de instrucción número 41. Es decir, la clave la tendríamos en el vicerrector anterior. El actual está claro que es una figura importante, pero realmente Doadrio era el vicerrector en ese momento de la Complutense y el que controlaba la cátedra extraordinaria en ese momento cuando a Begoña Gómez se la adjudica. Número uno. Número dos, que luego vamos a contar más cosas. Doadrio realmente estaba al tanto de las intenciones de Begoña Gómez de crear un máster que contuviera, es famoso software que estamos hablando, a que las empresas querrían acceder a apuntarse a este famoso máster para conseguir financiación, para poder incrementar su actividad, que era el fundamento del máster y de los software de Begoña Gómez. Yo creo que la gran clave la tenemos en el anterior vicerrector. Fíjese usted, estamos preparando el caso para el viernes, porque esta información que acaba de dar la señora Montero es brutal, claro, porque el vicerrector era el que controlaba a Begoña Gómez. Además es que en la declaración del rector del otro día, cuando el rector habla de Doadrio, pronuncia mal, no se le entiende, pero repita el nombre, repita el nombre. Y por lo que tú estás ahora mismo contando, pues de todas las investigaciones que estamos haciendo, nos damos cuenta de que aquí, como decía Timmermans además, aquí yo no sé lo que va a pasar después. Es porque dice, van a venir a por vosotros, pero lo que está claro es que España se ha convertido en una corrupción sistémica de relaciones personales, donde muchas de las tramas que se encuentran hoy en día abiertas tienen un nexo común denominador. La pregunta es, ¿qué o quién? Es lo que se debe hacer ahora mismo la ciudadanía. ¿Qué o quién está detrás? Porque si vas uniendo cada trama que está abierta entre los diferentes juzgados que existen, tienes un nexo común. Entonces, ¿qué tenemos que hacer los partidos, las agrupaciones, las asociaciones? ¿Quedarnos en casa o salir a denunciar? Bueno, pues atención a esta otra noticia, amigos, es que esto es de Aurora Boreal. Dice, en el rector Goyache, al juez, dice, cogimos a Begoña por su experiencia. Dice, no recuerdo qué titulación aportó el señor Fran Simón. ¿Qué experiencia tenía Begoña Gómez en ser catedrática? Bueno, imagino que no tenía mucha experiencia con catedrática, porque básicamente no lo era. Pero yo creo que lo que tenemos que tener claro es lo que estábamos hablando aquí, que yo lo llevo denunciando desde el minuto uno. Esto no es un tema de corrupción unipersonal, esto es un tema de corrupción institucional, de corrupción de los partidos políticos, de algo que se ha institucionalizado a lo largo de la democracia española, que es el poder económico y el poder político, cómo se juntan cuando les interesa a los dos para sacar beneficio propio. Es decir, ¿qué saca Movistar haciéndole un software? ¿Qué saca Google haciendo un software? ¿Qué saca el Santander poniendo a Barrabás en su consejo? Y digo a Barrabás, sí, Barrabás, lo he dicho aposta, píllenlo ustedes. Venga. En el consejo de administración, quiero decir, yo creo que... Es una corrupción que se ha metido tan en las venas de la sociedad y de la constitución española, del Estado español, que damos un giro de 180 grados o un cambio radical a esto. Es que aquí está implicado, porque ves quién es... Todo el mundo tenemos muy claro que presuntamente está el presidente del gobierno detrás. Pero, ¿qué le hace a un funcionario del gobierno prevaricar cuando ve una carta de la mujer del presidente en una mesa de contratación pública y decide dar dinero sin tener que dárselo a una persona por encima de otras? Y ahí estás hablando de funcionariado, puro y duro. O sea, quiero decir, ¿hasta dónde llega todo esto? Bueno, pues desgraciadamente que probablemente la solución sea desmantelar el Estado tal y como lo conocemos y empezar a hacer un Estado nuevo, diferente. Bueno, o irlo reformando poco a poco, porque amigos... Es que poco a poco no se puede. Pues se puede, se podría hacer, pero vamos haciendo reformas. Vamos haciendo las cosas. Las casas no se hacen de golpe, sino poquito a poco. Se pueden hacerlo. Yo estoy con el señor Simón, que es verdad que hay que cambiar esto y que hay que dar un giro de 180 grados, no de 360, porque volveríamos al mismo sitio. Vamos a continuar, vamos a continuar. Dice que Begoña Gómez le montó a Sánchez las reuniones con Barrabés en el despacho presidencial de Moncloa. Doña María Montero, esto ya, es que como dice el señor Asistino, es que esto ya es motivo de dimisión, o sea, que el presidente de gobierno en su despacho presidencial reciba a un tipo, reciba a De La Rocha, reciba al peluquero, que por cierto, aquí ya que tenemos al señor, hay que seguir la pista del peluquero, porque ese no es peluquero ni nada. Y reciba a Begoña Gómez. Esto es estrambótico, ¿no? Es estrambótico y además que tienen un montón de sitios en toda España para reunirse, que no es el palacio presidencial. Pero fíjate, me estaba acordando en estas últimas horas de algo que fue mediático en su día, cuando José Manuel Soria, por el Partido Popular, era ministro de Industria y Turismo en su día, que era un ministro brillante del gobierno de Rajoy, y que dimitió solamente por el caso de las empresas, de los papeles de Panamá, que salieron en su día, ¿os acordáis? Y que además él ni siquiera tenía empresas en Nueva York, tenía que ver con su familia, ¿no? Y eso lo pudo acreditar. Bueno, dimitió. Vale, se acaba de archivar ese caso, los papeles de Panamá no tienen ningún recorrido, se ha archivado. De hecho, el despacho Fonseca, incluso el abogado, este había fallecido. No había nada, no había nada irregular, lo ha dicho la justicia en Estados Unidos, y se ha acabado. O sea, y no había causa, y sin embargo, un ministro tan importante dimitió, solamente por titulares de prensa. Entonces, ahora que estamos en algo tan importante como reuniones en Moncloa, estamos viendo ahora el escándalo que cada vez va más, como estáis diciendo, con la Complutense, la Complutense también ya se ha posicionado contra Begoña, el propio juzgado 41, es decir, ¿por qué no dimiten? Bueno, pues amigos, vamos a continuar, y atención a esta noticia, que esto es ya de Aurora Boreal, porque dice, la juez de Cana denuncia los fines espurios de los ultras que se colaron en los juzgados para grabar a Begoña Gómez. Amigos, la verdad que es que la juez de Cana seguramente que no ha dicho eso. que denuncia los intereses espurios de los ultras que se colaron cuando Begoña Gómez. Vamos a poner la foto, porque es que hay que situarlo. Esto es un periodista de La Sexta, que se llama Alfonso Pérez Medina. Ahí lo tenemos. Alfoncito Pérez Medina, que se inventa las noticias. Sí, se las inventa. Primero, se inventa las noticias y oculta información. Porque dice que había, estaba por ejemplo José Cárdenas, que se había colado, según él, que estaba Vito Quiles, que se había colado, según él, y que estaba yo también, que me había colado. A ver, ignorante de la vida, a ver si te enteras. Yo fui como letrado colaborando con una de las acusaciones de las partes. Con una de las acusaciones populares. Yo no me he colado de ningún lado. A ver si te enteras. Y los periodistas de Distrito Televisión estaban abajo con el resto de periodistas. Cosas muy diferentes a las que el jefe de prensa del Partido Socialista, que estaba allí, ese sí que se coló, y ahí te callas. Porque, claro, a los pañaguaos les gusta, o no les gusta decir la verdad. A los pañaguaos les gusta escribir al son del amo de Monclova. Y cuando escribas, entérate, o llama, o pregunta, y no escribas, y te inventes la noticia. Porque luego dijo que había incidentes, que hubo incidentes, que hubo incidentes, que incidentes, no hubo ningún incidente. Ahí estaba la Gestapillo, la Gestapillo de Moncloa, con secreta, con servicio de información, etc. A mí me pidió 30 veces el carné de letrado, cosa que nunca me ha pasado cuando yo he los juzgados. Y presenté mi carné. Además, con la representación adecuada, todo en orden. ¿Qué ultras está hablando? Y la decana, seguro que no ha dicho esto, se lo inventa. Pero es más, dice que hubo incidentes. Y el único incidente que hubo, nos lo va a contar el señor Guillermo Rocafort, que fue que uno de los periodistas del sugestapillo, de esos periodistas que no tenían que estar ahí, les pidió, de malas formas, que le diera una información. Y nuestro querido colaborador Guillermo Rocafort dijo, por favor, no te acerques a mí. Ese es el incidente. O sea, el incidente fue la agresión verbal o la cercanía a nuestro Guillermo Rocafort. Pero ya está bien, amigos, ya está bien que estos torcebotas se inventen las noticias, que falten al respeto, que se inventen bulos, porque esto es un bulo. Esto es un bulo. Y si se coló Vito Quiles, y si se coló el señor José Cárdenas, si se colaron, cita también que el jefe de prensa del Partido Socialista se coló. Eso no, ahí te callas, porque pintaba a los juzgados el jefe de prensa. O cuenta por qué Begoña entra sin parar, pasar por los juzgados, sin acreditarse previamente, llega 20 minutos tarde y entra directamente a los juzgados. O cuenta por qué hay 200 policías para que una señora vaya a declarar. O cuenta mil historias. No te inventes una historia que tiene este recorrido. O sea, nada. Señor Guillermo Rocafort, buenas noches. Muy buenas noches, estimado amigo. Un placer estar contigo y con todos tus oyentes. Hablando de este tema, yo creo que es un escándalo público. Hemos visto la noticia de Alfonso Pérez Medina, que dice que los ultras, no sé qué ultras, es que parece que iba Vito Quiles con un bate de Raybord, o José Cárdenas con unas cadenas, cuando ahí había 200 marrascones protegiendo a la señora de Sánchez. Y se inventa que los ultras se colaron. De hecho, además mintiendo porque, primero, no son ultras, son periodistas. Segundo, a mí me ha dicho que yo me colé cuando yo no fui como periodista. Los periodistas del distrito estuvieron con todo el resto de los periodistas y yo fui como letrado y así me acredité. Pero lo mejor de todo, que dice que hubo incidentes. Cuéntenos usted el incidente que hubo, porque lo único incidente que hubo, que yo fui testigo, a ver si este señor se entera, yo fui testigo de ese incidente, fue cuando un señor se te acercó de malas formas exigiéndole que le dieras una información que tú te negaste a darle y dijiste, por favor, retírese. Pues sí, así es, efectivamente, querido amigo. Además lo has contado a la perfección. Lo primero que querría decir es que me parece vergonzoso, digamos, el papel de la decana de los jueces de Madrid que prohíbe a la prensa... Si es verdad lo que ha dicho ese señor, porque mejor la decana no ha dicho nada de eso. Eso hay que decirlo también. Sí, efectivamente, pero vamos, lo digo porque seguí mucho la causa contra el presidente Sarkozy y la prensa francesa estaba en los pasillos. De hecho, estaban prácticamente como un pelotón de fusilamiento, vamos a decir informativo, frente a las puertas de donde se estaba juzgando a Nicolás Sarkozy, que era un expresidente de la República Francesa. Y aquí los periodistas españoles admiten ir al centro de lo que es la Plaza Castilla, la plaza donde está el monumento al mártir, José Cabo Sotelo, a 50 grados de temperatura y luego envían a cuatro representantes y entre ellos, que yo no sé quién es, un sujeto que verdaderamente me acosó, me acosó de una manera, pues absolutamente, vamos a decir, voy a decir casi indecorosa. Y doy fe porque estaba delante. Y doy fe porque estaba delante. Claro. Porque además yo también, yo soy abogado y bueno, y aparte tengo interés y además, a mí nadie me va a prohibir en lo que es en los pasillos hacer fotografías. Cuando llevamos a la justicia a Mercedes González, que era la delegada del gobierno, yo le hice la foto. Y no pasa nada porque es un tema de opinión, de interés público. Y por encima de lo que diga, si es que lo ha dicho, porque ya hay que dudar de todo, esta jueza decana está la Constitución, que recoge el derecho a la libertad de información y libertad de prensa. Yo también soy periodista y colaboro con muchos medios. Pues efectivamente, sentándome en la cuestión que me planteas, estos incidentes de estos ultras que iban con cadenas de hierro tipo Vitoquiles y Josué, vamos, que es un relato absolutamente de fango, parece mentira que digan que ha habido incidentes de esa naturaleza, cuando el único que hubo, por lo menos en el lado derecho del pasillo, es el acoso que sufrí por parte de un, yo no sé si era periodista, era un agente de las TASI, o era, no sé, o era un lacayo del PSOE, que cuando yo hice el vídeo, el primer vídeo, que es cuando ella entra, porque entró a la velocidad del sonido, a la velocidad de la luz, pero gracias a mi altura conseguí, digamos, erguirme encima de todos y sacar ese vídeo, me vino, primero me empezó a rondar, me empezó a mirar mal, y luego ya se acercó a mi zona de confort, o a la zona de mi seguridad personal, y lo mismo le podía haber dado un guantazo, porque, digamos, ni con su lenguaje gestual, ni con las palabras que me dijo, yo estaba en una posición, vamos a decir, amigable, sino más bien hostil, me dijo tal cual, oye, que tú has sacado unas imágenes, enséamelas y tal, yo dije, pues no, no te las voy a enseñar, ese es el único incidente que hubo, hasta el punto de que le llamé la atención al guardia de seguridad que había allí, y le dije, oiga, este señor me está acosando, porque era un acosador, o sea, si yo he hecho una fotografía, ¿quién es él? ¿Quién es nadie? para decirme la fotografía que he hecho yo en un lugar público. ¿Se va a poder impedir una imagen gráfica de un evento que de alguna forma marca, desde un punto de vista informativo, en el momento presente? El mundo demanda saber qué pasa con Medoña Gómez, y aquí han intentado hacer un encapsular a esta presunta delincuente, cada vez hay más indicios, pero vamos a decir presunta, pero vamos, yo como abogado, y yo como persona que me muevo en los medios de comunicación, pero vamos, o sea, que me pongo de derecha y le hago una foto, que me va a decir a mí un periodista del fango, que hay un acuerdo, que consiste en que hay 100 periodistas que están cociéndose la cabeza a 50 grados, que por cierto, me alegro, me alegro por lo sumisos que son, porque son unos sumisos, tenían que haber hecho como con Sarcos, sí, negarse ese tipo de acuerdos, y luego que haya cuantos representantes, por cierto, es que solamente hubo un problema con un periodista, si con el resto de la agencia, la chica de la agencia EFE de Tribunales y de los papeles, eran simpaticísimos, estábamos comentando las jugadas, estábamos todos demandando información, pero en el momento decisivo en el que yo hago la foto, ¿qué viene a mí un periodista del fango a acosarme? Y acercarse, vamos, prácticamente me rozó, intentar casi quitarme el móvil, porque yo tenía el móvil, estaba mirando las imágenes, estaba comentando, y pues mira, y tal, y enseguida, pero como una fiera, ese no era un periodista, era un chequista, y es verdaderamente vergonzoso, el relato que ha hecho la sexta sobre todo, que es la picadora del fango, diciendo que se iban con poños americanos, vitoquiles, pero vamos a ver, por favor, allí la única violencia que hubo, verbal, ellos también hicieron fotografías, por lo visto gente del PSOE, a los que estábamos allí, y nadie dijo, y dijimos, oiga, no hagan fotografías, porque ya eran, a personas que, como en mi caso, no tenemos una naturaleza pública, porque estaban haciendo listados ya, de personas que fuimos allí, ojo con las imágenes que tienen de nosotros, de cuando estuvimos en un acto, que yo entiendo que era, pues era todo, vamos a decir, de un acto de justicia, donde realmente, es decir, la declaración de Begoña Gómez, se tendría que retransmitir por televisión española, como la, en la interrogatoria que le hicieron, a Bill Clinton, cuando el tema de Mónica Lavisky, porque tiene interés, es de interés público nacional, lo que no tiene sentido, es que tengamos unos periodistas, que prefieren, cocerse, como cangrejos al sol, en vez de estar, al filo de la noticia, y que la mayoría sean sumisos, no significa que los demás, tengamos que autocensurarnos, y autolimitarnos, y encima que ya, como último recurso, que venga un tío violento, del fango, de Sánchez, a exigirnos, a que le den el móvil, aunque me lo pida un policía ahí, y aunque me lo pida el juez, mira lo que te digo, o sea, eso será, o sea, es que ya estará acostumbrada, a quitar los móviles, pues como han pasado, con las becarias mexicanas, pero tú que te has creído, sabes, lo que tenga en mi móvil es mío, ¿eh? Y así, pues se lo expliqué educadamente, a este elemento, la mayoría del fango, lo que pasa es que se puso a pesar, porque se ponen pesados, y al final, pues tuve que llamarle la atención, y advertirle a la autoridad, lógicamente, pues que ahí estaban alterando el orden público, porque el orden público lo alteró este sujeto, el resto del acto, pues fue mirando unos y otros, comentando, porque eso no es noticiable, pero es que ese periodista y gente, estaban ahí para que no se diera información, y eso es lo que tienen que saber los españoles. Pues don Guillermo Rocafort, como siempre, un placer tenerle, y la verdad, amigos, es que soy testigo de todo lo que dice, y es la verdad, o sea, todo lo que dice la sexta, se lo ha inventado, de arriba abajo, y lo que está diciendo este señor, es la única verdad, porque es que lo vi con estos ojos, o sea, qué mejor fuente, que estos dos ojos, o la fuente del estiércol de la sexta. Buenas noches, don Roberto, digo, don Guillermo. Don Guillermo, un fuerte abrazo, y muchas gracias. Gracias a muchos. Seguimos en la lucha, seguimos ahí. Seguimos en la lucha. Señor, Ben Pardo, es increíble. Estuvimos los tres juntos. Es que es increíble, o sea, qué película, este señor de la sexta, o sea, que es el responsable de... ¿Pero a qué hora ha salido la noticia? Pues ha salido hoy. Ha salido hoy, media hora después de cuando ha salido la noticia de la Complutense. Entonces, cuando, acuérdate, cuando nosotros salimos del juzgado en la declaración de Begoña, que salimos por, bueno, juzgado de instrucción, ahí al cocedero a 50 grados, y nos paran dos periodistas, y la primera pregunta fue ¿qué ha declarado Begoña? ¿Qué ha dicho? No. Y dices, tú has colado a Vito Quilis al Instituto TV, Jesús venía por detrás, y yo digo, ¿cómo? Digo, ¿qué estáis diciendo? Yo pensando que me iban a preguntar por Begoña, y me están preguntando que sí. Digo, pero, pero si es que vosotros podéis entrar al juzgado, que es libre entrar. Es decir, el periodista, ¿qué tiene que hacer? Informar. ¿Dónde estaba la noticia? ¿En el cocedero? ¿O en la planta sexta del juzgado de Plaza de Castilla? Es decir, en la planta sexta. ¿Y había alguna prohibición de entrada al ciudadano a los juzgados? No. Es más, cualquier persona puede entrar en los juzgados hoy en día y no se le pregunta. Es decir, ok, pues yo voy a jugar 94 a un divorcio. Entonces, si una persona, periodista, quiere ir a buscar la noticia en virtud de un derecho fundamental que es la libertad de información, desde luego va a buscar esa información porque la foto era esa. La foto no era Calvo Sotelo ahí en medio de Plaza de Castilla y todo el mundo cociéndose. Era la foto de Begoña. ¿Por qué? Porque eso es lo que demanda la sociedad. Ese es el interés público y eso es la libertad de información y la libertad de expresión que es un derecho fundamental recogido en la Constitución. Por tanto, ¿qué va a pasar este viernes? Yo estoy deseando verlo porque nos han acusado a nosotros también de haber introducido a elementos de la fachosfera dentro de los juzgados. No perdonen, no. Un ciudadano puede entrar en los juzgados. Tomen ustedes las medidas correspondientes para que Begoña Gómez entre por la puerta del juzgado, suba al ascensor como una ciudadana más y si ustedes quieren protéjanla. ¿De acuerdo? Pero si no, es innecesario todo lo que están haciendo y todo lo demás que ya cuenta la sexta y tal es que no voy a entrar en valorarlo. Sí, además es que tenemos sentencias tanto del Tribunal Constitucional como del Tribunal Supremo que están amparando continuamente derecho a la información. Es decir, prevaleciendo incluso respecto a imágenes públicas. tenemos muchísimos casos y de políticos y de empresarios y de todo. Eso por una parte. Por otra parte, yo creo que estamos allí también presentes. Yo estaba en el coceredo de los 50 grados, yo estaba allí y fíjate que fue una experiencia también importante porque nos dimos cuenta los que estábamos allí, bueno, primero todos los comentarios que había de compañeros, de las televisiones, de las cámaras, de los plumillas, como nos llaman a los que escribimos, la desinformación que había entre todos los compañeros porque por tanto entraba Begoña, se había llegado el coche, si no llegaba, o sea, era todo como especulación pura y dura. Es decir, estamos ahí periodistas de ámbito nacional, ¿no? O sea, una desinformación total que aún no he contado una cosa, ¿no? Eso me llamó también la atención, ¿no? Por otra parte, lo que está diciendo, ¿no, Luis? Nosotros estamos para informar, no para cotillear. No somos cotillas, somos periodistas y periodistas de investigación y es una cosa fundamental porque es la mujer del presidente del gobierno y en otro país europeo seguramente un primer ministro habría dimitido. Si es que primeros ministros europeos se han dimitido por cosas más pequeñas. Entonces aquí, esta manera de, y ahora el abogado de Begoña Gómez ha pedido que Steven tampoco se la grabe, pero ¿cómo no se la va a grabar en la declaración del viernes? Y que nos marquen como vacas. Es que es por ley. Que nos marquen, quieren que nos marquen los vídeos como si fuésemos vacas, ¿no? Te marcan el vídeo para que tú digas, no, porque así sabemos quién lo ha filtrado. ¿Y tú? ¿Y por qué dices a las acusaciones y a ti? ¿Qué pasa? Que solamente se nos dirige el dedo acusador hacia nosotros. ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Los filtradores somos las acusaciones populares? ¿De verdad? ¿Y quién ha filtrado el informe de la UCO? ¿Quién ha filtrado otras partes del sumario? ¿Quién lo ha hecho? ¿Por qué no se investigan? Por cierto, que la UCO lo denunció al juez y se abrió una pieza separada. ¿Quién ha tenido conocimiento de informes que nosotros hemos estado durante días reclamando y hemos dicho pero ¿dónde están los informes? El mismo informe de la Complutense de hoy nosotros no teníamos conocimiento de dónde sale ese informe. ¿Dónde está? A nosotros no se nos ha proveído. ¿Pero qué es eso de acusarte con un dedo y decir no, no se le puede grabar a Begoña? ¿Cómo que no se le puede grabar? Es una ciudadana y se la debe grabar. Luego, si usted esa imagen se le filtra y sale a los medios de comunicación por el derecho a la libertad de información vaya usted y denuncie y que se depuren las responsabilidades pero todos somos iguales ante la ley todos también Begoña Bueno, por el orden me sorprende que os sorprenda que la sexta casque un bulo o que dé fake news me sorprende que os sorprenda de verdad es algo que yo entiendo como habitual por eso entre otras cosas personalmente me habían citado a mí que yo me había colado cuando yo me personé allí como al entrar Muy de colarte en la fiesta Jesús Y además como letrado y además si lo podemos decir porque no hemos traído el apoderamiento pero estaba vamos a todos los efectos era letrado de la causa Claro pero tenéis que entender hasta dentro en vez de yo hubiera entrado él Claro pero tenéis que entender qué queréis que diga la sexta de nosotros o sea qué queréis que diga la sexta Somos unos ingenuos Claro o sea vamos a ver pues probablemente y en esto estemos de acuerdo en ese sentido la sexta con nosotros ellos opinan de nosotros lo mismo que nosotros opinamos de ellos lo único que nosotros nos decimos y contamos la verdad probada econométricamente cuando hablamos de economía en hechos en hechos fehacientes cuando hablamos de derecho en hechos fehacientes probados y los que no están probados presuntamente o sea quiero decir se trata con exquisitez los temas que tratamos desde un punto de vista profesional mientras que ellos pues ves ahí a un plumilla que bueno pues que ejerce de mamporrero de mamporrero de mamporrero iba a decir real pero en este caso no es real es moncloísta dicho esto me da una vergüenza que los medios de comunicación y los periodistas de este país que al final vienen teledirigidos porque ¿quién le dice al plumilla como tú has dicho ponte ahí? se lo dice su jefe y el jefe de su jefe ¿y quién es el jefe de su jefe? porque al final queremos saber quién está en el accionariado queremos saber quién maneja la sexta qué señora es la dueña de la sexta y qué señora es la dueña de Antena 3 porque como son hermanas pues que nos lo vayan diciendo a ver qué hace cada una pues lo podemos decir un día y a quién rinden pleitesía y qué pasa con sus defraudaciones de los impuestos sobre las rentas de sus IVAs y de sus en fin corporaciones varias claro todo esto que parece una tontería es lo que estábamos hablando antes de una corrupción institucionalizada a tal nivel que al final se usa a la prensa ¿para qué? para que se pongan al sol y no hagan su trabajo es que es eso es que no hay más vamos a vamos a continuar porque atención que hoy la Complutense pues ha hecho un informe y la pregunta del Millones ¿qué indicios han llevado a la Universidad Complutense a pedir al juez que investigue a Begoña Gómez? ¿qué indicios hay? bueno pues esto enlaza con una información que nosotros publicamos el lunes en el CR Digital y es que aquí hay grandes preguntas es decir cuando Begoña Gómez toma contacto con el rector con Goyache de la Complutense para ella se postula para poder crear esta cátedra en la Complutense según hemos ido viendo a raíz de las declaraciones después después ella entra en contacto con el ex-vicerrector Doraido Doraido que declara justamente este viernes y entonces a partir de ahí se pone en contacto con el equipo de profesores porque ella tiene que construir aparte de la cátedra extraordinaria un máster y luego el software famoso de que estamos todos pendientes es decir esto tiene dos claves muy importantes que las hemos contado en tu programa y en el cierre digital una es el famoso software que ahora vamos a explicarlo y otra es esas reuniones previas que tiene con un equipo de la Complutense durante marzo-junio que le hemos contado nosotros este lunes en el cierre digital y que es lo que pasa en estos meses porque no llegan a un acuerdo es decir si hubieran llegado a un acuerdo Begoña Gómez hubiera construido este software dentro del ámbito de la Complutense en relación al famoso máster Fundaisen para las empresas para captación de fondos dentro de la cátedra extraordinaria ahí pasaron cosas desde finales de 2020 que ella consigue esa marca a través de industria que le hemos contado aquí también de transformación social competitiva y una vez que ella consigue la legalización de su propia marca su nombre por industria en octubre de 2020 ella entra en contacto con la Complutense y se producen reuniones de marzo a junio de 2021 con la Complutense para desarrollar ese famoso software y ese máster ¿qué sucede? que no hay acuerdo cuando no hay acuerdo Begoña tiene que buscarse la vida afuera y externalizar ya este software desde el que estamos hablando que es objeto también de la investigación es decir estamos con dos clases muy importantes ¿qué sucede? de final de 2020 a junio del 2021 en la Complutense con el ex vicerrector que declara este viernes Begoña Gómez y equipo de profesores que se reúne con ella para gestionar ese máster y ese software que sabemos que no ha llegado a término y después de junio en 2021 donde ya rompen relaciones y no hay más reuniones ella por qué lo externaliza con quién cómo y dónde y esos fondos ¿quién ha pagado esta fiesta? esas reuniones previas que ha salido hoy en este informe de la Complutense que apuntaba Luis realmente ¿cómo se cuantifica todo eso? y realmente ese software que nunca se lleva a término por parte de la Universidad Complutense ¿quién realmente lo produce? si realmente se ejecutó ¿quién lo pagó? y realmente la Complutense que asume todo esto entonces es lógico que la Complutense ahora se quiera personar como presuntamente perjudicada porque al final se le ha ido todo de las manos nosotros aquí destapamos contigo en el cierre digital que los correos electrónicos de la cátedra extraordinaria de Begoña Gómez y del máster están alojados en servidores de Alemania el portal de la web de Begoña que supuestamente podría alojar ese software que ya es el que ofrece a empresas que podría ser lo mismo que ofrece la Complutense está alojado en Estados Unidos hemos publicado aquí informes periciales y en el cierre digital y por otra parte nada que tenga que ver con correos electrónicos controles de páginas web de software de máster está alojado en los servidores de la Complutense y esto ha pasado por algo y esas son las preguntas claves que hay que hacerle al ex vicerrector y al vicerrector actual de la Complutense este hombre es el abogado claro es que igual que decís que el rector y el vicerrector porque yo creo que estáis aportando unos indicios clarísimos sobre cómo está la situación actual yo decía la semana pasada creo que fue el tema de Barrabés vamos a ver dónde acaba todo todos los presuntos amiguitos de Begoña o amigos de Begoña toda esa atomización vamos a ver dónde acaban porque claro yo creo que se están dando cuenta que se les ha ido de las manos como tú bien has dicho esto se les ha ido de las manos porque cuando tú presuntamente cometes los delitos que han cometido claro la mujer del presidente y yo me voy a Moncloa pues eso la democracia de la política de amiguetes pues no pasa nada porque somos todos muy guays y voy en coche oficial y soy el jodido amo que voy a Moncloa pero claro cuando ya la justicia se te pone a mirar ya ojo que la cosa cambia y entonces te empiezas a dar cuenta de que claro a lo mejor Begoña Gómez quien iba a pensar que la mujer del presidente iba a poder sentarse en los juzgados gracias al trabajo vuestro y demás pues probablemente nadie y estos iban por la vida impunes como ellos solos y ahora han visto que ojo a ver si van a caer y claro ellos no son la mujer del presidente del gobierno claro y ahí se están intentando es como salvar al soldado Rayan salvar a la soldada Begoña presidente del gobierno ¿por qué? porque saben que si cae uno van a caer todos van a caer todos nosotros por cierto las acusaciones unificadas Vox Acteo Irma en los Limpias de Europa y el movimiento de regeneración por España hemos pedido a la imputación de Barrabés ¿por qué? porque es una declaración ambigua eso le dije yo eso le dije yo a este señor el otro día que digo estoy seguro de que es un tema de tiempo y aquí se me pusieron no pero hombre ¿cómo van a pedir eso? pero si es que es obvio si es que es una cosa tan obvia y tan evidente que va a caer por su propio peso hombre pero te estás anticipando digo hombre me estoy anticipando pero es que no me anticipo te anticipaste bien me anticipé pero por la lógica y la razón claro si es que tú que estás allí metido es que verás si nosotros vemos las cosas claras ¿qué no veréis vosotros? ¿qué no veréis vosotros? pues atención amigos que hoy tenemos aquí una exclusiva que toda la información que está sacando María Montero y el cierre digital pues va a ser va a ir al Parlamento Canario dice la noticia la investigación caso Mascarillas del cierre digital podría ir al Parlamento Canario ¿qué ha pasado María con esto? pues que me ha tocado romper el silencio porque llevamos nosotros tres años prácticamente con el caso Mascarillas que lo destapamos en marzo del 2022 ya ha llovido y nosotros desde el principio apuntamos a soluciones y gestión de apoyo sonará empresa afina que está por supuesto investigado junto con el ex ministro Ábalos que está ahí viendo a ver qué es lo que pasa al final con su posición en este caso destapamos un caso muy conocido también de ARR7 United que sonará una empresa que era de coches y que contrató un millón de euros de mascarillas perdón un millón de mascarillas por cuatro euros que nunca llegaron y también Danco y Tanoja empresas también pues que cobraron casi de millones de euros y todas estas contrataciones nos hacía Ángel Víctor Torres con toda la alegría cuando era presidente de Canarias que ahora es ministro de política territorial y más millones que regó y que eso aparece en un informe de la audiencia de cuentas de Canarias bien bueno pues nosotros que hemos sido hormiguitas en este caso llevamos tres años ahí más sacando la posición bueno pues cuando esto estalla le remito una comunicación al Parlamento de Canarias y le digo que nosotros somos los autores de este trabajo incluso de las denuncias por mi conocimiento jurídico y tal nos ponemos al servicio del Parlamento de Canarias de las comisiones de investigación y nos contestan favorablemente y nos dicen bueno que están valorando citarnos y claro como a mí el Parlamento de Canarias me cite para preguntarme todo lo que quiera saber del actual ministro Torres del servicio de Canarias de Salud y de todo lo que ha pasado en Canarias en los últimos tres años sobre este caso les puedo contar lo que quieran es que me voy a llevar un maletín voy a ir como la jueza Laya en el caso de los SRE me voy a llevar un maletín lleno de papeles y voy a contar lo que no está escrito bueno lo que sí está escrito que ya lo hemos contado nuestra querida María Montero va a cantar la traviata que se prepare en el Parlamento vamos a quitarlo de exclusivo ya amigos vamos a darles un mensaje a todos ustedes hablando de a todos aquellos que tengan problemas de artrosis en la mano existen varios tratamientos para la artrosis de manos analgésicos antiinflamatorios terapia física calor con baño de parafina y fisioterapia ahora surge otro muy eficaz y más cómodo los guantes de relax cuantinano tech en sesiones de 20 minutos dan masaje vibración y calor reduciendo el dolor y la incapacidad funcional beneficios demostrados por un estudio clínico multicentro es fácil aprietas un botón y esperas a que el guante aplique el tratamiento mientras descansas o realizas actividades ligeras se vende además con unos consumibles impregnados de sustancias naturales que pueden aumentar su beneficio los guantes de relax cuantinano tech de tecnología patentada van a cambiar la vida de millones de personas que sufren esta patología tan incapacitante llama ahora 900 730 122 y consíguelos además con un tensiómetro gratis y además si llama de parte de distrito tv o del mundo al rojo un 30% de descuento diga adiós a la artrosis en la mano llame al 900 730 122 nos vamos a publicidad amigos y nos está esperando nuestro querido fernando sancho pero atención vamos a hablar del brutal documento que hace saltar las alarmas en el caso del hermano de sánchez es que esto es un empezar y no parar y luego este tipo habla de regeneración democrática señor mío señor mío mire cuando se vaya a acostar a su casa y mire a su lado piense en la regeneración democrática o piense en su hermano y piense en la regeneración democrática y sabes cómo se regenera España pues directamente que personas como usted ni su hermano ni su mujer estén donde están nos vamos a publicidad y volvemos muy rápido no se vayan amigos porque si no nadie a nadie le va a contar lo que le vamos a contar Bull Seguridad protege tus activos de la ocupación mediaciones legales y efectivas cobertura inmediata 365 días al año Bull Seguridad con el mundo al rojo una noche larga de fiesta con los amigos has terminado cansado y con una copa de más ahora en exclusiva en Naturhaus Staff Detox el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es en Plus Ultra líneas aéreas sabemos que las cosas más importantes de la vida no se ven se sienten son esos lazos que nos atan fuerte a nuestra gente a nuestros sueños aunque estemos a miles de kilómetros no importa de donde vengas o a donde vayas en Plus Ultra seguiremos volando contigo para que nunca te falte lo más importante los lazos que nos unen Plus Ultra líneas aéreas lazos que nos unen entretene a la historia y que nos unen